¿Qué onda gente de Porterología? Bienvenidos a otro nuevo video Y el día de hoy, bueno, esta semana traemos un video, la verdad es que bastante distinto a lo habitual Nunca habíamos hecho algo parecido Sin embargo, quise salirme de la caja esta semana y salirme un poco de las reviews y de las playtests Para traerles un video que, bueno, a lo mejor les puede interesar como porteros Y el día de hoy, como bien dice el título, vamos a revisar absolutamente todos los porteros de la Champions Sobre todo, bueno, más bien, solo los titulares Y en ciertos casos vamos a revisar los dos porteros que están jugando actualmente Y también vamos a revisar todos los guantes que traen y que están usando cada uno actualmente La verdad es que hay bastantes sorpresas, bastantes cosas interesantes que logré encontrar haciendo la investigación Y pues bueno, espero que les guste este tipo de videos Y si es así, déjame en los comentarios y dale like Si no, también déjame en los comentarios y dale dislike Coméntame qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal para darle un poco más de dinamismo Y pues variarlo un poquito también, ¿no? Vamos a revisar principalmente los 32 porteros de los 32 equipos clasificados a la fase de grupos de la Champions Como bien saben, la próxima semana comienza la jornada 3 ya Pero hay ciertos casos donde están jugando dos porteros Donde han estado jugando dos porteros, donde se lesionó uno Y va a jugar otro, entonces vamos a ver los dos casos Y pues sin más, espero que les guste, espero que lo disfruten Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para nuevos videos cada jueves, cada semana Y vamos con los porteros Bueno, vamos a empezar con el grupo A En el grupo A está el Real Madrid, el PSG, el Club Brujas y el Galatasaray En el Real Madrid decidí incluir a los dos porteros Porque, bueno, la jornada pasada, como bien saben, cambiaron en el medio tiempo a Courtois Según porque le olvida la panza, digo Sospechoso, interesante, la verdad Pero bueno, he decidido incluir a los dos El titular en teoría es Thibaut Courtois Y está haciendo unos Vapor Grip 3 Que es lo que siempre ha estado utilizando Y tenemos a Alfonso Areola Que nos ha estado, la verdad es que sorprendiendo Con sus buenas actuaciones con el Real Madrid Y su buen juego aéreo Y está utilizando unos Allsport Super Grip Reflex Que es el tope de gama de Allsport Tiene 800 modelos Super Grip Pero el Reflex es como el mejor Está carísimo Pero eso es lo que usan los profesionales, evidentemente Luego tenemos el Paris Saint Germain En el Paris Saint Germain está jugando indiscutiblemente Keylor Navas Y está utilizando unos Predator Pro URG 1.0 Como todos los profesionales Sin modificaciones Porque hay muchos que tienen modificaciones Bueno, ya lo veremos más adelante Pero es el común y corriente que ustedes pueden comprar Luego tenemos en el Club Brujas Tenemos a Simón Miñolet El exportero de Liverpool Que la verdad lo vi muy muy bien Era un muy buen portero Pero con Liverpool no le fue muy bien Y trae unos Vapor Grip 3 de Nike Muy buenos guantes Ya hemos platicado bastante en el canal Y por último está el Galatasaray En el Galatasaray está jugando Como desde hace mucho tiempo Un gran portero Un portero guayo Fernando Muslera Que está utilizando unos Puma Hybrid 1-1 O 1-1 Toda la vida usó Reus Y hace, me parece, año y medio Un año cambió a Puma Bueno, ya en el grupo B tenemos al Bayern Al Olimpiakos Al Tottenham Y al Estrella Roja En el Bayern tenemos A Manuel Neuer Con unos Adidas Predator Pro Su versión especial No conseguí una foto Pero actualmente usa Una versión que se sacó Nada más para él Unos guantes muy bonitos Verdes con azules Luego tenemos al Tottenham Que decidí incluir a dos ¿Por qué? Porque Hugo Lloris Me parece que la semana pasada Se lesionó Me parece que se deslocó el codo Y quedó fuera por el resto del año No lo veremos jugar hasta el 2020 Y Hugo Lloris Siendo el portero titular Viene usando los Reusfit Control G3 Fusion Especiales para él Entre comillas Luego los empezó a utilizar Más y más porteros Que son los negros Con palma amarilla También tenemos a Pablo Gazaniga Que es un portero argentino Del Tottenham Que está utilizando Un Operator Pro Corte negativo Con unicorrientes Pero es el que parece Que va a estar jugando En lo que Hugo Lloris Se recupera la lesión Luego en los Olimpiakos Tenemos a José Sá Que es un exportero del Porto Que me tocó verlo En el Estadio Azul Cuando jugó Cruz Azul Porto Seguro lo han visto Es un portero De pelos bastante extraños Aquí les voy a dejar una foto Y está utilizando Unos Predator Pro Con corte híbrido Uno de mis guants favoritos Adidas La verdad es que Adidas está comiendo el mercado Y por último Tenemos a Milan Borjan Bueno no sé cómo se pronuncie De la estrella roja Y está utilizando Unos Hullsport Todavía de la colección pasada Los Aero Red Con Me parece que son los Reflex Con la palma super grip Luego en el grupo C Tenemos al Manchester City Tenemos al Shakhtar Tenemos al Dynamo de Zagreb Y tenemos al Atalanta Italia En el Manchester City Tenemos a Ederson Morales Con sus clásicos Vapor Grip 3 Corte normal El híbrido que viene manejando Nike Desde hace mucho tiempo Luego tenemos en el Shakhtar A Andrei Peatov Me parece que se llama Con unos Hullsport Absolute Grip Half Negative La verdad es que es bastante curioso Ver a alguien con Unos Absolute Grip Ya con el Super Grip En el mercado Luego en el Dynamo de Zagreb Tenemos a Dominic Livakovic Me parece que se pronuncia Con unos Reusfit Control Con la palma G3 Fusión Y por último En el Atalanta Tenemos a Pierluigi Golini La verdad es que es bastante curioso Los nombres de los italianos Y viene manejando Unos Reusfit Contact Frecchia Los de la famosa Flecha Que también está utilizando Que ya veremos Jandanovic Luego llegando al grupo D Tenemos un grupo bastante interesante Con buenos porteros Tenemos a la Juve Tenemos al Atlético de Madrid Tenemos al Bayern Leverkusen Y tenemos al Lokomotiv En la Juve La verdad es que Digo No sé cómo se pronuncie El nombre del portero Yo le digo Cesni 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 Digo Si saben La verdad es que Déjanos en los comentarios Me gustaría aprender Pero bueno El tipo es un porterazo Y está utilizando actualmente Los Reusfit Control Con el palma G3 Fusión Me parece que él utiliza La versión Orto Tech Con varillas Bastante curioso En un portero Luego tenemos al Atlético de Madrid Tenemos a Jano Black El portero esloveno Que bueno Lo patrocina la marca Puma Y está utilizando los Puma Future 19.1 Es un guante que aquí en el canal No hemos peorado Y que la verdad Tengo muchísimas ganas Porque me han hablado muy pero muy bien de él Luego llegamos al Bayer Leverkusen Y tenemos a Lucas Tampoco sé cómo se pronuncia Pero es H.R.Dekic Radecki Más o menos Que está utilizando los Allsport Con la palma Super Grip La verdad es que no estoy No me pude asesorar muy bien En las fotos Qué modelo específico era Y al final Tenemos a Lokomotiv Que el portero está siendo Guilherme Y está utilizando Nos hay Asperator Pro Con corte híbrido Pero con una modificación Que es Que también la tienen un par de porteros Más en la Champions Que en vez de tener Cuerpo de Primit Está teniendo cuerpo de textil Como lo veníamos viendo En los Aidas Ace De las colecciones pasadas Antes del hospedator Luego En el grupo E Tenemos al Liverpool Al Henk Al Nápoles Y al Salzburgo Al Red Bull de Salzburgo Empezamos con En el Liverpool Bueno está parando Bueno es Allison El titular Sin embargo Está lesionado actualmente Y está parando Adrian Sanmiguel Con unos H.O. Supremo Personalizados Que me encantaron Están Perrísimos La verdad es que H.O. se la rifó Con Con esa personalización Luego en el Nápoles Está parando Alex Meret Está utilizando Unos Roush Fit Control Con una palma G3 O a veces Para entrenar Utiliza la G3 Fusión En el Henk Tenemos al portero Gaetan Coke Que está utilizando Unos Vapor Grip 3 Con la palma promo Y con la palomita Me parece un poco más chiquita De lo habitual Luego en el Red Bull Tenemos a Zika Stankovic Que está utilizando Bastante sorpresivamente Unos Roushport Aqua Soft Ni siquiera los Aqua Grip Los Aqua Soft Con un corte Muy clásico Es un híbrido Entre negativo Y flat Pero es mucho más flat Ese guante A mí no me gusta En lo absoluto Sin embargo Es curioso ver a porteros De la Champions Aún utilizando ese corte Con ese guante Que es de una colección O dos colecciones anteriores Luego tenemos al grupo F Este grupo está Está potente Tenemos al Barcelona Tenemos al Borussia Dortmund Tenemos al Slavia Prada Praga Y tenemos al Inter de Milán En el Barça Tenemos a Marc-André Ter Stegen Ter Stegen utiliza una versión Ya lo habíamos platicado En otro portero De los Predator Pero con textil En vez de Prime Es me parece Una especie de híbrido Entre híbrido Y fingertip Que son los cruzaciles En que ahorita vamos a ver Luego venimos en el Inter de Milán Tenemos a Samir Handanovic Un porterazo esloveno Lástima que está Black Con un Reus Pure Contact Con el modelo Frequia Los distintos colorways Que está sacando Reus También tenemos en este grupo El Borussia Dortmund Donde está parando Roman Burki Con un guante bastante peculiar Son unos Nike Vapor Grip Pero me parece que es el Guncut Encontré una foto Que les voy a dejar acá Saludando a unos fans Donde se ve el corte Rollfinger Pero Lo veo un poco diferente En las fotos Chequenlo en su Instagram Y verán como Está un poco raro Parece que es personalizado Exclusivo para él Y en el Slavia Praga Tenemos a André O André Colar La verdad es que los nombres Son distintos Y aún no se confunde Y está utilizando Unos Puma Hybrid One One Un excelente guante Ya lo hemos probado en el canal Y nos venimos al grupo G Un grupo un poco más Menos potente Donde tenemos al Zenit Al Olympique de Lyon Al Benfica Y al Leipzig Empezando con el Zenit Está André Lunev André Lunev Fue uno de los guantes Que más me tardé en encontrar Porque está utilizando Una marca rusa de guantes Llamada Alpha Keepers Se ve que está empezando Y que están empezando bien Con este portero del Zenit Lo está haciendo muy bien Y parece que va a ser El próximo número uno de Rusia Luego en el Olympique de Lyon Tenemos a Anthony López El que ha sido ya por mucho tiempo La banca de Hugo Lloris En la selección francesa Está utilizando como siempre Su Soul Sport Reflex Con la palma Super Grip Luego en el Leipzig Tenemos a Peter Gulagsi Peter Gulagsi actualmente Utiliza unos Adidas Predator Pro Finger Safe Me parece La verdad es que estuve viendo Varias fotos Y fue a la conclusión A la que llegué Por el ancho del guante Que se ve bastante curioso También Fabiansky El West Ham El West Ham utiliza Con Finger Safe Digo También en México Lo podemos ver con Antonio Rodríguez La verdad es que a mí No me acomoda tanto Creo que te queda Te quita mucha sensibilidad Pero bueno Ya que porteros de tal élite Lo utilicen Es que algo bueno tendrá Y por último En el Benfica Tenemos a Saodiseas Blanchomidos Este cuate Me parece que es griego No estoy seguro Y está utilizando actualmente Unos Allsport Supergrip Reflex Que es un portero Bastante joven En teoría Tiene unos 24 25 años Y lo está haciendo Muy muy bien Entonces puede que en el futuro Escuchemos más de ese nombre Bastante peculiar Luego el último grupo Tenemos al Chelsea Tenemos al Ajax Al Valencia Y al Lille O al Lille Ahí es culpa En mi francés En el Chelsea Tenemos a Kepa Rezabalaga Con unos Predator Pro Hybrid De siempre En el Ajax Tenemos a Andrea Unana Donde tenemos lo mismo Que con Guilherme Y con Ter Stegen Está utilizando unos Ajax Predator Pro Pero con textil En vez de Primelift En el Valencia Tenemos a Silesen Que también está utilizando Una versión modificada De los Predator Pro Le están haciendo También con textil Y además es El fingertip No sé si recuerdan Los fingertip Que también sacaron Los Predator Hasta que sacaron La versión Hybrid Pero a mí no me encantaba La versión de los Fingertips Siempre era Mucho peor Que la Pro Entonces bueno A él le gusta mucho Ese corte Y se lo hacen a él Y por último En el Lille Tenemos a Mike Maignan Me parece que es un portero Joven francés Y se está utilizando Los Allsport Reflex Con la palma Super grip Bueno para cerrar Vamos a platicar Un poco de cómo quedó Quién tiene más guantes Evidentemente En primer hogar Queda Adidas Adidas tiene nueve porteros Teniendo casi el veintinueve Por ciento de todos Los porteros de la Champions Luego está URSport Que tiene ocho porteros Que la verdad es que A mí me sorprendió un montón Porque yo estaba pensando Ya que URSport Tiene un poco para abajo Y vemos como En Francia sobre todo Platicando con unos amigos de allá Si URSport es lo que más Venden allá Lo que más se usa Sobre todo en la liga francesa Por lo que Prácticamente todos los equipos De Francia Y los porteros franceses Digo sabemos que Joris se acaba de cambiar De URSport a Reus Y utilizan URSport mucho allá También tenemos que Reus tiene seis Yo pensaba que tenía más Nike tiene cinco Puma tiene tres Alpha Keepers Que es la de este ruso Tiene una Y tenemos H.O. Soccer con uno Que es Adrian Sanmiguel Esto es contando Treinta y cuatro porteros Si le sumas El Allison Que no lo contamos Son treinta y cinco Y serían seis de Nike Y bueno Espero que les haya gustado Este video realmente Que los haya entretenido La verdad es que es algo Bastante distinto De lo que solemos hacer Aquí en el canal Y si les gusta este tipo de videos Si les gustaría más de esto Déjame en los comentarios Tengo algunos como Mis top porteros favoritos Top porteros promesas Que creo que podemos utilizar aquí Para hacer unos buenos videos Sobre todo si les interesa Me gustaría que lo dejaran En los comentarios Sin más Yo soy Rodolfo De Porteología Y nos vemos la siguiente semana Con otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!